Filtración de la Casa Real. Felipe VI habría trasladado detalles de la conversación con Pedro Sánchez a sus más allegados y entre ellos estarían temas como la amnistía, Puigdemont, el propio Pedro Sánchez y el futuro de España. Son tiempos turbulentos, el rey Felipe VI enfrenta un dilema profundo. Su elección de encargar a Pedro Sánchez, el líder socialista, la formación de un gobierno nuevo ha provocado un desconcierto inesperado entre sus leales seguidores. Sus críticas han estallado tanto en las redes sociales como en las conversaciones cotidianas. Aunque la Casa Real ha hecho hincapié en que el monarca, por mandato constitucional, no tenía otra opción más que respaldar la candidatura de Sánchez, la realidad es que esta maniobra que respalda un posible gobierno con partidarios de acabar con la monarquía parlamentaria ha suscitado una profunda inquietud entre los fervientes monárquicos. Es importante destacar que la Constitución no obligaba al rey a dar su consentimiento para el gobierno de Sánchez. Sin embargo, desde Zarzuela admiten que tomar una decisión contraria habría proporcionado motivos a la izquierda para atacar a la institución. Su papel, en teoría, se limita a ser un mediador imparcial. En medio de este conflicto, el rey Felipe VI ha sostenido conversaciones confidenciales en privado, no sólo con representantes políticos durante su ronda de consultas y reuniones con presidentes autonómicos, sino también con destacadas figuras empresariales y representantes de la sociedad civil. Estas conversaciones se han llevado a cabo con la máxima discreción y en alguna de ellas el rey ha expresado sus preocupaciones y, según filtraciones, ha manifestado a atentos que desconoce por completo las intenciones de Pedro Sánchez en relación con los separatistas y si ya ha acordado una amnistía o no con Carles Puigdemont, el líder de Junts. Esta posible cesión parece más que una realidad, en la línea con las recientes declaraciones del propio jefe del Ejecutivo y otros miembros de su partido, quienes han presentado esta medida como un acto necesario para reconciliarse con el independentismo y reducir la tensión en Cataluña. Al respecto, una de las personas que participaron en estas conversaciones con el rey confidenciales ha filtrado lo siguiente. Felipe VI me comentó que no estaba seguro de si habían pactado la amnistía y que realmente estaba muy muy preocupado por toda esta situación. Por su parte, desde el Palacio de la Moncloa se está trabajando en la construcción de una narrativa o storytelling con el fin de blanquear la amnistía de los independentistas. Esto contrasta con las negaciones categóricas que se hicieron hace unas semanas por parte del gobierno y sus simpatizantes en los medios de comunicación afines al mismo. A pesar de estas aparentes contradicciones, desde la Casa Real insisten de que no hay coordinación alguna en la creación de esta narrativa con los colaboradores de Sánchez. Afirman que las negociaciones para formar gobierno son un asunto que concierne exclusivamente al presidente y sus aliados. Sin embargo, en la zarzuela son conscientes de que se avecinan semanas sumamente complicadas y que deberán tomar una posición clara si finalmente se aprueba la amnistía, ya sea a través de un gesto sutil o un discurso en línea como el pronunciado por el rey hace seis años. El futuro de la monarquía se encuentra en una encrucijada incierta, justo cuando Leonor puede que recoja el testigo de su padre en cualquier momento.